Entiendo que las elecciones se aproximan a los nuevos dirigentes que conformarán el Sindicato Nacional de Usos de Chile. Yo les pido que por favor traten de sacar lo antes posible estas elecciones, apoyen a la directiva y en especial a su presidente Claudio Fahundes, porque ya lo han hecho tan bien y hemos avanzado tanto en el Ministerio del Mar que la única forma de que nosotros podamos salir adelante y sacarlo es con el apoyo de usted. Entonces les pido que por favor apoyen a sus dirigentes que están en estos minutos y no cambien porque ya han hecho un buen trabajo y poder avanzar rápidamente con el Ministerio del Mar que es lo que va a protegernos a todas las personas que trabajan en el mar y se benefician del mar para poder darle la protección, darle la seguridad, todo lo que he ido conversando con usted y con su presidente Claudio Fahundes. Entonces, conversen con él y así podemos también conseguir las firmas que necesitamos para mi candidatura independiente.